Hijita querida, vamos a entregar ese billete. Vamos a averiguar de quién es el billete y hay que entregarlo. ¡Ay, qué chévere! Me encontré 20 dólares. Ya tengo para hacer la tarde de películas junto a mi mami y mi hermana. Y ahorita voy a comprar full cosas, pero primero le voy a mostrar a mi mami para preguntarle qué mismo hay que comprar para la tarde de películas. ¡Qué suerte! ¡Ay, qué bueno! ¡Mami! Hola, mi amor. Mami, mira el que me encontré, 20 dólares. Ya tenemos para comprar golos cienes y hacer la tarde de películas. Ay, mi amor, pero debe de ser de alguien ese dinero. Ay, pero yo me lo encontré botado, no había nadie. No, mi amor, tienes que buscar la persona que se le había caído, debe de estar buscando. Mami, pero de verdad te digo que no había nadie. Por eso es que me lo cogí, porque no había nadie. Debe de ser de alguien, mi amor. Un billete no va a estar así porque sí. Además de eso, yo siempre les he enseñado que tienen que esperar a ver quién es el dueño del dinero. Nunca les he dicho que cojan las cosas. Ay, es que yo quería hacer la tarde de películas contigo. Mira que hace tiempo no hemos pasado tiempo juntas. No, mi amor, debes de buscar el dueño del dinero. Mijita linda, estoy escuchando que has encontrado ese billete. Sí, papi, lo que pasa es que me encontré este billete y como no había nadie, lo quiso ocupar para hacer una tarde de películas junto a mi mamá. Y aparte, como no había nadie, ya me lo encontré, es mío. Mi hijita, ese billete no es tuyo, mi amor. Ese billete debe pertenecer a alguien. Así es que vamos en este momento conmigo para averiguar de quién es el billete. Ese billete no nos podemos quedar por nada del mundo, mi hija. Ese billete debe tener dueño. Así es que vamos. Mijita querida, vamos a entregar ese billete. Vamos a averiguar de quién es el billete y hay que entregarlo, mi vida. Papi, pero es que ese billete está botado ahí. Mija, pero ese billete debe tener dueño, mi hija. Nunca se coge las cosas que están botadas. Nadie bota dinero. Vamos, mi amor, vamos a entregarlo. Maestro, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está, maestro? Disculpe la pregunta. ¿Sabe que mi hija encontró un billete de 20? Ha estado botado por aquí. ¿Usted no sabe de quién es? Es una vecina de aquí al ladito. Lo que pasa es que ahorita pasó buscando el billete. ¿Usted lo encontró? Ahorita pasó buscando el billete y no lo encontraba. Decía que era para unas medicinas. Estaba pidiendo una colaboración aquí. Y no teníamos, todavía no nos pagan los jefes. Pero ella estaba buscando el billete. Si gusta, aquí en esta casita vive ella. Porque necesita para unas medicinas, me dijo. Si ves, mi hijita, ese billete ha sido de una señora que necesita para sus medicinas. Entonces uno nunca se puede tomar algo que está en la calle. El dinero nunca está botado. Alguien lo hizo caer, ¿sí? Así que esta buena lección le voy a dar acá a mi hija para que. Y vamos a buscar a la vecina para devolver el billete. Le agradezco mucho, maestro. Vecinita. Sí, vecinito. Una pregunta. ¿A usted se le cayó un billete de 20? Ay, sí, vecino. Se me cayó. Y es para comprar una medicina que tengo problemas con la salud, vecino. Vecinita, el billete lo cogió mi hija. Ella encontró el billete. Le vengo a devolver, vecinita. Ya, vecina. Enseñando a mi hija que nunca el dinero es de nadie. Alguien de pronto se le perdió, a alguien se le cayó. Y por eso vengo a enseñar a mi hija que tiene que entregar el billete. Ahí está, mi hijita. Ya, vecina. Muchas gracias, vecinita. Disculparé, creo que no sabía que era suyo. Sí, papi. Tenías razón. Gracias por hacerme comprender que el dinero o las cosas que están ahí tiradas no están ahí por algo. Es porque a alguien le pertenece. Así es, mi hijita. Espero que esta lección te sirva para toda tu vida, mi amor, ¿ya? Sí, muchas gracias. Ya, mi amor.